Si Spiderman No Way Home fue una de las películas que más le encantó a la gente Especialmente por la reunión de los tres Spiderman Pero hay otra película que puede hacerle competencia Y esa es Spiderman Un Nuevo Universo Que como su título lo dice moverá varios universos Y contará con una gran cantidad de personajes Que nos dejará con la boca abierta Aquí si hay mucha inversión Y que supuestamente iba a estrenarse este año Pero lo retrasaron al 2023 Terrible la noticia pero al menos esa se puede superar No como otras que no hay de donde defender Sony siendo Sony toda la vida Ya lo veo cambiando la intro también Pero bueno dejemos esos temas de lado Y nos concentramos en esta secuela Porque Fear Lord y Chris Miller Han presentado los primeros 15 minutos de la película Y aquí te lo vamos a resumir con detalle No me alargo más y vamos con el resumen de Spiderman Across the Spiderverse Parte 1 La película empieza en la Tierra 65 Iniciamos viendo a Gwen Stacy Se cuela por la ventana de su edificio de apartamentos Su padre el capitán George Stacy está lavando los platos Gwen le dice que tuvieron un descanso en el caso de Spider Se interrumpe una toma de rehenes en el museo Guggenheim Y es el buitre Que habla italiano con subtítulos estilizados Estilo Da Vinci Gwen se viste y entra en acción Diciendo en broma que el buitre es un hombre del renacimiento Adrian Toomes tiene garras letales Un alcance de 40 pies de alas afiladas como cuchillas de afeitar Y armamento moderno como drones Es Spider-Wen contra el buitre en el museo El buitre moviliza a Gwen Y está a punto de cortarla en pedazos Parece la forma más tonta de morir Pero de repente se abre un portal multiversal Una red roja brillante sale disparada Salta a Miguel O'Hara El Spiderman 2099 de la Tierra 298 Gwen pregunta si él es la Pantera Azul No, pero es de otra dimensión Gwen y Miguel atacan en equipo doble al buitre Miguel le pide regaños a Layla Su extravagante asistente virtual Que le envíe refuerzos Él vuelve a decir Llama para pedir refuerzos Y llega Jessica Drew Otra Spider-Woman sale del portal Con una motocicleta super espía Lleva un traje de dos tonos de rojo y negro Gwen se da cuenta de su gran barriga Jessica dice con orgullo Que está embarazada de 5 meses Afuera Miguel lucha con el buitre en el aire En la sombra muestra sus dientes como colmillos Y todos son interrumpidos por un helicóptero de la policía El buitre lo derriba del cielo El helicóptero cae hacia una multitud de espectadores Gwen, Miguel y Jessica entran en acción Gwen hace un movimiento deslumbrante y vertiginoso Cuando salta sobre el helicóptero Tejiendo una telaraña para atrapar el helicóptero Por su parte, Miguel y Jessica ayudan a frenar su descenso con telarañas Juntos, el trío atrapa el helicóptero en una telaraña Justo antes de que aplaste a las personas de abajo En los escombros, Gwen tropieza, exhausta Ella trata de recuperar el aliento cuando una figura sombría Se cuela detrás de ella Es su padre, pistola en mano Está bajo arresto por el asesinato de Peter Parker Atrapada, Gwen se desenmascara para revelar El rostro avergonzado de Gwen Stacy Todos se quedan sorprendidos Y ella dice que pensaba decirlo sobre su identidad secreta Sobre el difunto Peter Parker No sabía que era él Gwen le dice que no es una asesina Es su hija El capitán Stacy le lee a su hija sus derechos Está bajo arresto Miguel salva a Gwen nuevamente con un dispositivo futurista Que atrapa temporalmente al capitán Stacy En una burbuja de campo de fuerza Igual está molesta Jessica no quiere dejar a Gwen atrás Cuando Miguel abre un portal Miguel le da a Gwen un dispositivo de muñeca temporal Ella lo mira Considera ir con ellos Antes de que pueda tomar una decisión Cortamos a Brooklyn Tierra 610 Miles Morales está dando vueltas y divirtiéndose Pero llega tarde Sus padres se reúnen con su consejero Y esto porque Miles ha estado faltando a clases Pero quiere asistir a un programa de física superior En la Universidad de Columbia Su investigación cuántica Es la clave para calcular Cómo poder abrir puertas a otras dimensiones Algo activa su sentido arácnido Miles inventa una excusa y sale corriendo Tu hijo te está mintiendo Le dice el consejero a la madre de Miles Y sé que lo sabes Y así Termina los primeros 15 minutos De Spider-Man Across the Spider-Verse Parte 1 En general Los primeros 15 minutos de Across the Spider-Verse Se adentran en el ritmo de las cosas Estableciendo las apuestas para Gwen Y al mismo tiempo estableciendo rápidamente La dinámica entre Miguel y Jessica Y todo esto en el contexto de una gran batalla con el buitre El hecho de que la película luego gire en una secuencia más sólida entre Miles y sus padres Indica que la secuela de Into the Spider-Verse Mantendrá el mismo dulce equilibrio entre los superhéroes La locura del multiverso Y el drama familiar Que sirvió también al original ganador del Oscar Suena muy interesante Con muchas sorpresas Si los primeros 15 minutos te sorprendieron Imagínate toda la película Espero tenga un gran ritmo Ya dijeron que tendrán 240 personajes Y a esperar hasta el 2023 para verlo completo Así que si te gustó No olvides dar tu bonito like Suscribirte Dale a la campanita para ver más videos Y si quieres opinar Puedes hacerlo en los comentarios Gracias por ver este video Y nos vemos en la próxima Hasta la próxima